Mis Enigmas Favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camino de Santiago es mágico desde los tiempos más remotos. Está apreñado de religión, pero en el sentido místico trascendente y esotérico. Y ello es así porque barruntamos que bajo la leyenda popular de Santiago, hay pistas que nos hacen pensar en remotos visitantes, que por aquellas tierras dejaron conocimientos, piedras y petroglifos, que luego terminaron por ser una especie de esperanto escrito en rocas, lajas y guijarros, que se puede rastrear por muchos lugares de la geografía mágica del mundo. El camino es algo más que bordón, concha de vieira, calabaza y pies doloridos de peregrino. Hay tantas lecturas en ese único renglón que llevaba a la gente hasta la costa de la muerte, que reducir su riqueza a una sola interpretación, católica, es reduccionista e injusto. Se olfatean aromas egipcios en todo esto. Hay restos del mito de Osiris en el de Santiago, y recuerdos de las peregrinaciones a San Menas en Egipto, o tal vez todas esas creencias egipcias no fueron nada más que producto de los mismos seres, supervivientes atlantes, que un día llegaron, como Noé tras el diluvio, a Noia, y después se expandieron por el Mediterráneo hasta arribar al delta del Nilo. Pero, sea como fuere, la ruta mágica fue emprendida mucho antes de que hubiera cristianos sobre la tierra y cebedeos, pescando peces en el mar de Galilea. Por tanto, más bien parece que esa costumbre pagana fue domada por la iglesia católica, que le dio forma y la doméstico, hasta donde pudo. Más sea aquí que la tierra, las piedras y los árboles, se alinean a lo largo de ese carril telúrico de forma no caprichosa, hasta que la toponimia nos descubre lo que parece un juego de la hoca, actividad nada infantil, por montes y llanos. Nos encontramos con pueblos, parajes y majadas, donde el nombre de la hoca aparece y también los demás hitos del juego. Puentes, laberintos, etc. ¿Qué ocurre aquí? El camino es una zanja abierta que nos permite transitar de un tiempo a otro, y sus monumentos son libros repletos de información para los ojos entrenados. En ellos, escribieron los canteros, los compañeros medievales, los conocimientos que aquellos dioses daltantes enseñaron por doquier. Y durante toda la ruta, ese coqueteo con la muerte, cementerios, osarios, tumbas y mausoleos, terminan por recordar a Egipto y también por ponernos sobre aviso. ¿No será que el camino y sus diseñadores trataron de alertarnos sobre algún proceso que tenía que ver con la muerte y la resurrección? ¿O será solo un cambio en la personalidad del peregrino? Espero que este programa sirva para animarlos a hacer esa ruta mágica o cualquier otra, por ejemplo, la de la propia vida de un modo consciente. Pero en todo caso, tanto en el camino como la vida, ya lo verán, no puede concluir en la muerte, puesto que entonces habríamos perdido en el juego de la hoca y tendríamos que volver a empezar. ¿Nos acompañan? Les aseguro, amigos, que es emocionante ver estas imágenes y recordar todos esos miles de kilómetros y de caminos recorridos. Muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura, les aseguro hoy muy especial, de mis anismas favoritos. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes que están ahí en casa, viendo este programa hoy, han hecho el Camino de Santiago? ¿Y cuántas veces lo han repetido o lo quieren repetir? ¿Por qué produce ese efecto el Camino de Santiago? Querer regresar para hacerlo una y otra vez. ¿Qué monumentos recorremos a través del Camino de Santiago? ¿Qué símbolos, qué claves podemos desvelar recorriendo esa ruta milenaria? Hoy nuevamente lo vamos a descubrir de la mano de un hermano de espíritu, peregrino, gran historiador, investigador y escritor. Del Norte viene hoy Mariano Fernández Urresti, una vez más al programa. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de que estés aquí otra vez. Y yo también, la verdad que sí. Creo que, como te he dicho en otras ocasiones, es un privilegio estar contigo y que haya una televisión local que se ocupe de la cultura y no de programas que podríamos calificar como banales al menos. Por eso creo que también hay que felicitar a Mijas Televisión. Muchas gracias, Mariano. Y además me emociona este encuentro aquí nuevamente porque la última vez que nos vimos, hace mes y medio, aproximadamente dos meses, fue, nunca mejor dicho, a pie de camino, en un lugar muy especial y con alguien muy especial también. La verdad que sí. Estuvimos en Fromista y estuvimos acompañados, siempre me preguntan por el dúo, estuvimos acompañados por el... Hoy ha venido el CEO del dúo. Por el más guapo del dúo me refiero a mi perro, Duende. Qué bonito. Sí. Estuvimos en Fromista. Pasaremos por ahí hoy de Soslayo porque hoy presentamos un magnífico libro. Yo creo que todo aquel que ha hecho el camino o que lo va a hacer, yo les recomiendo absolutamente este libro que compila muchos de los conocimientos y saberes que otros autores en el pasado, con grandes conocimientos y muchos de ellos no habiendo recorrido el camino, porque el camino hay que recorrerlo, de verdad, a pie o en bicicleta, es este que tengo aquí conmigo hoy. Es un placer presentarlo, Las claves perdidas del camino de Santiago, una crónica de dioses atlantes y templario. Los libros del libro, es la editorial. Las claves perdidas del camino de Santiago. Bueno, de peregrino a peregrino, hoy vamos a hacer un programa, creo que especial, Mariano, hablando de todo el contenido de este libro, pero a mí me gustaría comenzar diciendo eso de ¿Érase una vez? Sí, es muy probable que... ¿Qué pasaría, Luis Mariano, qué pasaría si la historia resultara que no es lineal? Me explico. Tenemos un concepto de la historia que es aplicable a lo que vamos a hablar a lo largo de la charla. Un concepto de la historia en el que aparentemente vamos evolucionando de un modo progresivo hasta alcanzar este máximo de desarrollo en el que nos encontramos ahora, presuntamente. La historia lineal nace fundamentalmente de dos conceptos, de dos bases o de dos cimientos. El liberalismo decimonónico, que considera que el hombre blanco es el que encarna el progreso, mira, por tanto, por encima del hombro a otras culturas y también a los mitos de esas otras culturas, es la época del desarrollismo industrial, de la época de la revolución industrial, esa es una de las bases. La otra es la religión católica, que contempla una creación, un pecado original, una supuesta redención y un juicio final. Todo lineal. Bien, ¿qué ocurriría si la historia no fuera lineal? ¿Y si fuera cíclica? ¿Y si no hubiera habido una única civilización que presuntamente progresa, sino que hubiera habido otras cíclicamente desaparecidas? Y algunos de esos restos provocarían los dolores de cabeza que algunos arqueólogos tienen a propósito de determinados restos. ¿Y si no todos los pertenecientes a esas civilizaciones desaparecidas hubieran desaparecido? ¿Y si hubiera habido supervivientes? ¿Y si en el tiempo de Lérase una vez hubiera habido supervivientes que arribaron a determinadas costas, por ejemplo, las Atlánticas, y hubieran traído algunos de los saberes que guardaban en el morral, en la mochila, y los hubieran impreso, los hubieran grabado en la pizarra más imperecedera que, después de la experiencia que habían tenido con la desaparición de su propia cultura, hubiera sido la piedra? Y ahí comienza la historia del petrogifo, del dolmen, del románico, más tarde del gótico. Mariano, estamos asistiendo cada año más, las estadísticas, los datos están ahí, cada vez hay más peregrinos, no importan las motivaciones, hay cientos de ellas para realizar a pie ese trazo, ese camino. Pero hablar en la segunda década del siglo XXI del Camino de Santiago es hablar de... Es hablar de un negocio, ya lo era en la Edad Media, pero no sobre eso, es decir, a veces sobre algún hecho trascendente, leas el cristianismo, se monta un negocio espectacular, incluso a propósito de una ficción. En el Camino de Santiago sucede lo mismo, sucedió en la Edad Media, es decir, además del camino espiritual, había un camino económico, aparecen los barrios de los francos, Villafranca del Bierzo, Villafranca de Montes de Oca, los francos traen el negocio económico al camino, por tanto hay un negocio económico, hay un negocio político, lo hubo en la Edad Media, Alfonso II del Casto fue el que vio el negocio político de tener un lugar de peregrinación, un lugar de devoción en un mundo cristiano, en la península ibérica que estaba absolutamente dominado por el mundo musulmán. Fue quien puso el sello político al descubrimiento. Exactamente, por tanto el camino de Santiago hoy en día también es un negocio económico, claro que sí, pero a pesar de todo y con ello, si rascas debajo del barniz sigue habiendo un eco muy poderoso, yo creo que es un sueño colectivo que impulsa a la gente a caminar hacia el poniente, porque hay un recuerdo atávico, como te he dicho antes, de que allí, en esas costas, arribaron en un tiempo muy remoto, en el tiempo herrumbroso de leer así una vez los maestros e instructores. ¿Es irracional caminar 800 kilómetros? Lo que es irracional sería detenerse en Santiago. Lo normal, cualquiera que lo piense dos veces, se dará cuenta de que lo que hay que hacer es llegar a la costa, es llegar al mar. La gente tenía que asomarse a la barandilla desde donde se podía divisar lo indivisible, el final del mundo, allí donde el sol moría, donde, como en Egipto, se barruntaba el Amenti, el Duat, allí por donde se hundía el sol y a la mañana siguiente renacía a sus espaldas. Lo irracional, como te digo, sería quedarse en Santiago. El camino de Santiago en la Edad Media era la Vía Láctea de los alquimistas, pero estamos hablando, Mariano, del paralelo 42 de la Tierra, una ruta que va de este a oeste, siguiendo un curso. Yo creo que es un raíl telúrico, es un surco, o es una arruga en la Madre Gaya que, como en el cuerpo humano hay determinados, determinadas corrientes de energía, determinados nervios, centros de poder, chakras, este es eso, a nivel de la Tierra. Y con el agravante o el añadido, o el enriquecimiento de que por él han transitado millones de personas durante días, meses, años, siglos, milenios, y han dejado su impronta en él. De tal suerte que no solo sientes lo que se transmite desde la Tierra, sino que también presientes lo que otros han sentido antes que tú. Y el cóctel es explosivo. Vamos a recordar en unos minutos, Mariano, cómo se funda el camino de Santiago como camino cristiano, como camino católico, pero bajo ese descubrimiento más allá en los tiempos otrora, estamos hablando de un camino recorrido, como tú bien decías, por millones de personas en tribus que procedían del este recorriendo el curso solar. Yo así lo veo. Es más, creo que es una copia de cosas que ya se hacían en otro lugar, especialmente en Egipto, que si quieres luego comentamos. pero efectivamente yo creo que estamos hablando de algo precristiano que, como tú bien dices, tiene después una historia posterior, la historia cristianizada de un camino pagano, de un itinerario pagano. Me preguntabas ¿cuándo surge? ¿Tú te has parado a pensar en algún momento por qué se elige a Santiago cuando no hay prácticamente pruebas de la existencia de un adoctrinamiento de una prédica de Santiago en Hispania? ¿Por qué no se eligió por ejemplo a San Pablo del que sí hay datos más fehacientes de que estuvo en Hispania tratando de ganar para su causa a los paganos de Santiago? No podemos encontrar datos históricos que atestiguen su presencia en la península. De hecho, hasta el siglo VIII no aparece nada más que algún dato suelto de un poeta anónimo que algunos creen que fue Beato de Líbana que menciona la existencia o el paso de Santiago por aquí. Por tanto, ¿por qué Santiago? ¿Por qué San Iago? Iago que tiene la pata de la oca en su nombre. ¿Por qué eligieron a este santo? Porque San Iago que la 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 y es la tau es la tet el noveno séfiro noveno noveno como el noveno arcano que es el ermitaño noveno como los nueve templarios si tumbas la I griega y la superpones sobre el camino de Santiago estás dibujando estás dibujando el itinerario del camino de Santiago yo pienso que ninguna de estas cosas es casual pero hay más Santiago también procede o se relaciona con Jacques con el discípulo de Iram el aviv el arquitecto del templo de Salomón es al mismo tiempo un guiño nada casual a los maestros constructores no sé es un arquetipo sí yo pienso que sí es decir podrían haber elegido a un apóstol como San Pablo del cual sí parece haber más testimonios de su presencia aquí la posibilidad de que Santiago predicará en España o en Hispania pues hombre hay que echarle bastante imaginación y bastante fe de la cual yo debo reconocer de que carezco para creer que estuvo déjame incidir en este punto Mariano recordar una vez más que Mariano Fernández Urresti es historiador por tanto aparte de su propia carrera universitaria tiene numerosos estudios e investigaciones de lo que está diciendo es decir podemos decir categóricamente que no hay documento no hay resto arqueológico no hay indicio alguno de que Santiago Mayor estuviese predicando en Hispania y mucho menos y mucho menos porque ahora vamos también a entrar ahí después esté enterrado en Compostela bueno si preguntamos a la iglesia habría que recordar que hay un redescubrimiento es decir además de del primer aparente descubrimiento en el siglo IX en 813 el 28 de enero de 1879 el arzobispado de Santiago ordena excavar entre el altar mayor y el ábside y se exuman unos restos bastantes restos óseos que León XIII que era entonces papa se apresura a decir que son los de Santiago y sus discípulos y dicta una bula desenvaina la pluma de dictar bulas y con una soltura que solo a un papa se le presume dicta Deus omnipotens una bula en la que determina en 1884 que ellos son los restos de Santiago y no de ningún otro claro que al parecer entre aquellos restos aparecían también restos de mujeres y eso tiene que ser una incomodidad tremenda y entonces hay quien dice que tal vez quien allí estaba enterrado no era Santiago sino Prisciliano que si se dejaba rodear de mujeres que podían incluso ejercer el rito porque Prisciliano del que seguramente tendremos que hablar hizo una mezcla bien curiosa de cristianismo y gnosticismo en el que las mujeres si jugaban un papel en el estelar por tanto me dices hay restos que nos puedan no no hay ningún documento creo yo que pruebe de un modo fidedigno que Santiago estuvo aquí y aún menos que está enterrado en Compostela por más que la bula del papa el papa León III cediga lo contrario también dicen algunas corrientes que que Santiago el Mayor entró por Cartagena de Murcia si porque claro había mucha gente que lo vio entonces quedó quedó constancia en las crónicas de los reporteros de la época Mariano resúmenos cuál es la historia el origen de cómo se funda el camino desde el punto de vista cristiano-católico no fue en el siglo 9-10 si fue en el año 613 sucedió que la leyenda dice que en efecto Santiago estuvo predicando en Hispania que no tuvo ningún éxito más bien escaso y eso que estableció un récord mundial de apariciones marianas porque durante su estancia en Hispania se le aparece la Virgen dos veces eso es ya iríamos todos servidos con una única aparición pero él tuvo la fortuna de verse agraciado con dos en Musía y en César Augusta donde la Virgen aparece posada literalmente sobre un pilar la Virgen del Pilar pero aún con todo y con esa ayuda absolutamente sobrecogedora de la Virgen no tiene fortuna marcha de nuevo a Jerusalén y allí le aguarda la desagradable noticia de que lo van a matar de hecho lo matan pero lo matan como tenía que matarse a un personaje de estas características y me explico le decapitan ordenan su decapitación porque nadie en esta trama es nadie si no le cortan la cabeza primer mártir de la vida de Jesús sí bueno dicen que San Esteban que fue asaeteado no sé si es antes o después pero bueno en cualquiera de los casos la leyenda dice que dos de sus apóstoles Teodoro y Etanasio ponen su cuerpo decapitado en una barca barca por supuesto mágica que es empujada por los ángeles que soplan y soplan sin desmayo y llega arriba hasta Iria Flavia donde tienen la puntería de echar amarras alrededor de un ara un viejo ara de un templo dedicado a Isis según algunas fuentes ara que todavía se muestra pedrón que se muestra bajo y es una imagen estremecedora de lo que ocurrió bajo el altar de la iglesia de Iria Flavia allí pasan muchas cosas que sería largo de narrar hasta que finalmente lo dan sepultura a él y a sus dos discípulos y llega el momento del silencio los días se hacen años y los años siglos hasta que en 813 un anacorreta llamado Pelagio ve unas luces y sospecha e intuye olfatea que allí pasa algo extraño y da aviso al obispo de Iria Flavia a Teodoro que ordena excavar y con esa puntería y esa naturalidad pasmosa que la iglesia tiene para estos casos determina una vez exhumados los restos que aquellos son los de Santiago y no los de ningún cabrero que hubiera pasado por allí algún tiempo todo esto sin carbono 14 ni nada de eso porque no es preciso cuando la fe dicta no hay prueba científica que lo sostenga Teodomiro afirma con contundencia que son los restos Alfonso II el Casto ve la jugada política y dice date este es el gran reclamo que yo necesito para que mi minúsculo reino se fortalezca y comienza a tramarse la peregrinación pero no me gustaría dejar pasar por alto el detalle ciertamente curioso y singular de que el anacorreta se llamaba Pelagio hombre de mar exactamente con lo que ya volvemos otra vez a donde solíamos a los hombres que llegan al mar bien o del mar Y se establece esa frontera Exactamente y será cuestión de esperar muy poco en el siglo XII todo esto se estructura perfectamente a través de y gracias al Cluny Cluny los cister Exactamente que comienzan a ordenar de una manera perfectamente calculada hospederías albergues etc y luego llega un personaje estelar en toda esta trama que es Diego Gelmírez el azobispo de Compostela que va a conseguir algo que va a ser el espaldarazo definitivo para estas peregrinaciones que es lograr que el Vaticano que el Papa conceda la misma importancia a las peregrinaciones a los concheiros que iban a Santiago tanta importancia como a los romeros que iban a Roma o a los palmeros que iban a Jerusalén la posibilidad de conseguir la indulgencia de la plenaria de los pecados Estamos hablando del Papa León III ¿no? Estamos hablando del obispo de Iriflada en siglo XII que consigue del Papa esto y esto es importante que ya no se trata solamente de una peregrinación al uso sino que aquel año en el que la festividad de Santiago que hay en domingo 25 de julio se puede conseguir nada menos que la indulgencia plenaria se pueden perdonar los pecados otra posibilidad que nada más que la iglesia que el pecado puede conceder Está claro que el camino de Santiago la Edad Media se convirtió en una especie de universidad Sí, sin duda era una universidad en cuanto a que entraba circulaba conocimiento circulaba dinero y sin embargo y a pesar de ese tránsito persistía una enseñanza muy antigua que solamente aquellos que tenían la vista entrenada pueden percibir Yo siempre digo que en el camino de Santiago tú que lo has hecho tantas veces y yo que también lo conozco hay dos señales las amarillas que simplemente te dicen por dónde debes ir para no perderte y otras que no se ven y que generalmente percibes a posteriori y son aquellas las que te desvelan algún guiño alguna brizna algún rescoldo una esquirla del viejo conocimiento Vamos a escuchar a un amigo investigador un escritor le hemos preguntado qué es para él el camino de Santiago qué simbolismo tiene el camino de Santiago y esto es lo que nos ha contestado Antonio Peralta Yo diría una palabra clave que es la que yo tengo reencuentro conmigo mismo muchas veces en la sociedad en la prisa en la discordia que nos rodea cotidianamente estamos inmersos en lo que no somos y pensando en lo que no somos y haciendo lo que tampoco somos y a veces sabiendo y otras sin saberla decimos me voy a aislar un poco voy a hacer el camino de Santiago como una aventura a veces quien va quien va a ligar hay quien va un poco a reconstruir de alguna manera ese puzzle y cada uno va a una cosa distinta el camino de Santiago puede ser hacer tres horas de caminata por la playa independientemente del simbolismo sigo diciendo si tengo que poner una palabra clave el reencuentro conmigo mismo a través de Mariano estamos a punto de concluir esta primera parte volveremos con los datos con la información con las claves perdidas pero ya de peregrino a peregrino y recordando cuál fue esa primera sensación ese primer sentimiento cuando llegaste con tu bicicleta a iniciar ese primer camino pues fíjate yo que no soy nada sospechoso de católico antes al contrario la misa del peregrino de Roncesvalles es algo especial pero no tanto probablemente porque sea una misa sino porque hay te diría que planeaba una energía milenaria sobre todos nosotros sobre los que estábamos allí a punto de iniciarnos en esta aventura al día siguiente porque el ritual es ciertamente antiguo porque probablemente no tienes paraguas que consiga salvarte de la lluvia de energía que cae sobre ti en ese momento creo que ese primer instante ese temblor con el que por vez primera coges la credencial del peregrino eso es imborrable ¿Peregrinar es aprender a morir? Yo creo que el secreto del camino de Santiago precisamente puede ser ese hay una en el tímpano de la catedral de Jaca en el tímpano oeste de la catedral de Jaca hay una inscripción sobre la que tal vez podamos volver más tarde y que nos instruye nos orienta precisamente en ese sentido sí y de hecho es lo que hacían los peregrinos iniciados en el medievo y antes que ellos otros morir y renacer obviamente de un modo metafórico o no vivir una segunda muerte lo dejamos ahí y ahora nos adentramos en el simbolismo del camino de Santiago y otras muchas más cosas ¿están disfrutando? nosotros sí nos vemos en unos minutos hasta ahora mismo amigos ¡Gracias! 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 Continuamos la segunda parte del programa recorriendo el camino de Santiago al menos de forma virtual en televisión estoy seguro que muchos de ustedes que están viendo este programa lo han realizado una o varias ocasiones o hay alguien que lo va a emprender en breve como un grupito que vamos a tener la oportunidad de recorrer el camino algunos días a primeros de agosto bueno yo quiero recordar varias cosas en este momento una que Mariano Fernando Zurresti pues tiene escrito como una veintena de libros ahí es nada con nuevos proyectos yo me he traído unos cuantos yo tengo toda mi biblioteca lleno de libros de Mariano pero me he traído me he traído cuatro me he traído cuatro uno es este que ya lo presentamos hace algún tiempo Las Violetas del Círculo Sherlock de Suma de Letras Un Detectivo Inmortal Un Asesino Inolvidable una novela genial que la han leído muchos amigos seguidores de este programa Las Violetas del Círculo Sherlock Mañana viernes 11 de julio vamos a estar en Málaga yo creo que es una excusa perfecta para juntarnos un montón de amigos y pasarlo bien y escuchar de forma más directa a nuestro amigo Mariano que presenta pues un libro que también a su vez presentamos aquí en el programa La Tumba de Verne hacia la inmortalidad y la eterna juventud también de Suma de Letras un libro imprescindible sobre los grandes enigmas las claves ocultas que bueno que muchas de ellas todavía están por despejar de este apasionante personaje como fue Julio Verne un personaje como digo fascinante Mariano ha tenido el detallazo enorme de traerme un fantástico libro que yo no tenía La España expulsada La herencia de Al-Ándalus y Sefarad fue premio Finisterra en el año 2009 por la editorial Edad pero si le doy la vuelta se titula La España expulsada La herencia de Sefarad y Al-Ándalus al revés bueno pues este libro también forma parte de todo este legado literario que nos está dejando Mariano Fernando Zurresti y hoy presentamos una novedad Las claves perdidas del camino de Santiago una crónica de dioses atlantes y templarios de la editorial Los libros del olivo libro fundamental fundamental para aquel peregrino que quiere buscar ultra ya más allá más allá de Compostela donde vamos a ir dentro de unos minutos recordarles que luego también lo recordaré mañana viernes 11 de julio a las 7 de la tarde estaremos todos acompañando a Mariano en una presentación y firma de libros que será La tumba de Verne será Julio Verne mañana el protagonista en la librería Luces de Málaga mañana viernes 11 de julio a las 7 de la tarde recordando después en la última parte estos datos continuamos con El camino de Santiago Mariano y del camino de Santiago nos vamos a ir más atrás en el tiempo porque hay una tremenda y real conexión con una antigua peregrinación que se hacía en ese Egipto fascinante Sí, es cierto la verdad es que no hay nada más egipcio que Galicia luego lo comentaremos aunque para acá esto una tontería pero la verdad es que en Egipto se hacía una peregrinación en 22 etapas tantas como nomos no enanitos sino provincias unidades administrativas que tenía el antiguo Egipto y que comenzaba en Filá y que finalizaba también presuntamente en una tumba en Keops la idea que entonces pensaban o tenían era la posibilidad de adquirir las virtudes de los dioses que habitaban en cada uno de esos templos siendo uno de los lugares importantes habidos que era donde estaba presuntamente la cabeza por eso decía yo antes que nadie es nadie en esta trama sin el tema de la cabeza cortada la cabeza del dios Osiris bien la historia es que en 22 etapas parece difícil cubrir los 900 kilómetros que aproximadamente se extendía el recorrido tan difícil como hacerlo en 13 que es lo que proponía en el Códice Calistinus Emery Picoz en el siglo XII saben nuestros espectadores que el Códice Calistinus tiene 5 libros uno de ellos es la primera guía del peregrino y en ella este autor del siglo XII propone hacer el Camino de Santiago en 13 etapas y alguien se preguntará ¿cómo es posible? es difícil es imposible hacer en 13 etapas andando el Camino de Santiago por tanto ni los 22 las 22 etapas egipcias parecen prácticas ni las 13 del Códice Calistinus debemos por tanto interpretar que hay algún guiño algo oculto por ejemplo en el Códice Calistinus y luego regresamos a Egipto hay tantas etapas como Vía Crucis estaciones del Vía Crucis solo que en el Vía Crucis hay una más la que no menciona Emilio Picó la que lleva desde la presunta tumba de Santiago hasta el mar la número 14 ¿qué sucede en la 14 del Vía Crucis? Jesús la suscita efectivamente se va más allá de la muerte en el caso de Egipto pues es lo mismo se va más allá de una presunta tumba que es la pirámide de Keops porque esa ciencia esa creencia esa convicción probablemente es muy antigua más antigua que los propios egipcios convencionales probablemente tendríamos que volver a hablar también de ese érase una vez pero egipcio del Tep Ceti que si quieres comentamos un poco sí y de hecho también hay bastante más correspondencias todas están muy bien explicadas para empezar el río Nero el río Nero era llamado Vía Láctea por parte de los egipcios era para ellos pues eso un canal que simbolizaba la vida y conducía al más allá es decir a la menti igual que el camino de Santiago fue llamado Vía Láctea por parte de los peregrinos y los alquimistas porque también conducía aún más allá a la menti hay muchas más correspondencias Estelar por ejemplo podríamos hablar de que no hay muchos lugares donde la convivencia entre vivos y muertos como en Egipto sea tan natural como en Santiago donde te puedes presuntamente encontrar con la santa compañía detrás de un roble y no deja de ser pues un grupo de espíritus de ánimas que circulan que vagan por los montes gallegos hay muchas más correspondencias decía al final de la primera parte que el peregrino vive una especie de segunda muerte en efecto como mencionábamos antes en la catedral de Jaca hay una una inscripción en el timpano este que traducida dice si quieres si tú que vives sujeto a los pecados de la vida de las tentaciones si no quieres vivir una segunda muerte debes de superar todo esto ¿a qué se refieren como una segunda muerte? pues curiosamente en Egipto en el juicio de los muertos la diosa Mat sirve para establecer si hay o no una segunda muerte si el difunto debe sufrir una segunda muerte o no en función de si el corazón del difunto pesa más o menos que la pluma que representa la justicia el equilibrio de la diosa Mat en caso de que en efecto merezca una segunda muerte allí lo está guardando Amit el monstruo este que es una mezcla de cocotrilo hipopótamo y leona y se lo come sufriendo por tanto una segunda muerte es decir de lo que se trata es de en el camino de Santiago limpiarte de esas impurezas materiales de limpiar tu corazón para no sufrir posteriormente una segunda muerte es la misma historia el mismo juego de Mat decías que el peregrino del Nilo recorre en 22 etapas que no 22 días eso es su peregrinación hasta llegar a la tumba presunta tumba de Keops a la gran pirámide 22 y aparte de los 22 estados también encontramos que pueden haber 22 arcanos mayores del tarot exactamente porque en el camino de Santiago también hay tarot sí hay un libro magnífico de Sebastián Vázquez del tarot de los dioses egipcios donde con mucha más autoridad ciencia e instrucción que quien en este momento habla se pueden encontrar este tipo de claves pero a todo eso ¿a dónde nos conduce? nos conduce a pensar que cuando comencé esta entrevista mencionaba yo unos instructores gente que había arribado en un tiempo ignoto a determinadas costas es muy probable que esos mismos instructores esa gente desconocida sea aquella que en las crónicas egipcias se menciona bajo determinados nombres como los sensuhor como los semidioses porque los historiadores generalmente se sienten cómodos por ejemplo con la cronología egipcia que plantea el sacerdote Manetón que vivió en el siglo en el siglo tercero antes de Cristo y que dice que las tribus seminómadas de Egipto se unifican en torno a 3500 antes de Cristo bajo el mando gobernanza o autoridad de un personaje llamado Menes a partir de ahí se estructuran las distintas dinastías siendo la más popular y conocida la cuarta porque se le atribuye la construcción de las pirámides de Giza pero lo que no digamos aceptan los historiadores es algo más que cuenta Manetón y que les incomoda profundamente y rechazan y es que Manetón dice que antes de todo eso antes del 3500 antes de Cristo gobernaron en Egipto en una época fabulosa esa época llamada Tep Ceti pues una especie de semidioses de seres extraños a los que se llama Sen Suhor y que estuvieron allí nada menos que 20.000 años claro eso es absolutamente inaceptable eso es lo que se narra en el papiro o canon de Turín exactamente en el papiro o canon de Turín se menciona Eusebio de Cesarea por ejemplo también hace referencia a dioses que gobernaron en Egipto durante 14.000 años toda esta gente estaba loca y si lo estaba ¿por qué aceptamos una parte de lo que cuenta Manetón y no el resto? y si es así ¿quién diablos son los Sen Suhor? ¿quiénes eran esos seres que vivieron en una época en la que no deberían estar? porque se imagina a uno que es imposible que habitaran porque la historia lo impide por eso hablaba yo de que tal vez la historia no sea lineal sino cíclica y si todos esos tienen que ver realmente con la construcción de las pirámides y con la construcción de la esfinge de Giza y si estamos hablando de restos de civilizaciones anteriores y si buscamos y usmeamos y arañamos entre los mitos de Hermópolis o de Heliópolis y nos encontramos con que también existía la convicción por ejemplo en Hermópolis de que había habido un tiempo y un lugar muy similar a la Atlántida ellos llamaban Etelenti un lugar donde habitaron los dioses donde el hombre era inmortal como en Edén y como en tantos otros lugares y en un momento dado se produce un cataclismo el dios Thot es el que ve venir la catástrofe advierte a los dioses y estos en parejas salen de Etelenti y van a poblar distintos lugares uno de ellos es Egipto otro es Europa determinadas costas y llevan su sabiduría llega en efecto el cataclismo Etelenti desaparece es el final del Edén es el final de la Atlántida es el final de la Edad de Oro pero los dioses han llevado su ciencia sus instrucciones su conocimiento a determinados lugares ese mito lo encuentras en todos los sitios donde busques y si como te decía yo antes no hay que mirar por encima del hombro al mito y si resulta que el mito contiene ciencia contiene historia ¿qué pasaría? para ir haciendo una síntesis de todo lo que has expuesto Mariano podríamos establecer entonces que hubo un tiempo era una vez en la que hubo un continente del que hablaremos en un futuro programa llámese la Atlántida que esta se hundió que estos supervivientes arribaron a las costas atlánticas y a la otra parte también que estos supervivientes fueron por tierra dejando ese legado en piedra esos geolifos esas informaciones y que se instauran en Oriente y que comienzan esas primeras civilizaciones hacen sus primeras peregrinaciones y todo ese compendio ese conocimiento de Oriente pasa nuevamente a Occidente y es lo que nosotros en la actualidad o desde hace miles de años estamos haciendo un recorrido ¿hacia dónde? Es una posibilidad yo lo que percibo y veo unas ciertas similitudes en determinados mitos siempre se menciona hay un momento en el que se quiebra vamos a llamarlo pecado original para que nos entendamos todos eso le sucede según el mito a la Atlántida es en el momento en el que ocurre una mezcla entre lo que la Biblia dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mezclan sucede en el mito Atlante es decir hay un momento en el que también hay esa relación entre esos llamemos hijos de Dios y los humanos y algo sucede algo se quiebra se quiebra la ética se quiebra no lo sé yo no sé si esa quiebra de la ética si esa quiebra del comportamiento es la que provoca el cataclismo que después les asola o no pero imagínate que si fuese así imagínate que ahora que hay una pérdida de valores absoluta donde también la ética se ha quebrado y estamos en vísperas lo estamos viendo de un cambio climático de una alteración del medio ambiente quién sabe si esto no fue lo que ocurrió en otro momento y lo que siempre se dice en todos esos mitos es que hubo un enfrentamiento una lucha entre algunos supervivientes con otros supervivientes unos proponían determinadas enseñanzas que otros en cambio censuraban es el momento de la aparición de los gigantes se menciona la aparición de los gigantes dice la biblia los hijos de dios y las hijas de los hombres se unieron y el resultado de los frutos fueron los gigantes esos gigantes aparecen por todos los sitios no sé si eran gigantes físicamente así pero se mencionan y qué hacen los gigantes en líneas generales suelen dicen todos los cuentos las leyendas suelen ocultarse en cuevas custodian tesoros claro uno puede llegar a pensar bueno si son gigantes si son físicamente más poderosos por qué se ocultan realmente no se ocultan sino que probablemente son cancerveros de un secreto de lo que se llamó después la sabiduría serpentaria ese conocimiento que ellos querían dispensar a todo el mundo y la otra facción la ortodoxia les impedía hacer a partir de ese instante esa sabiduría serpentaria se dispensa de maestro a discípulo si te fijas la serpiente es el símbolo del conocimiento prohibido aparece en el edén en el úreo del faraón la serpiente la serpiente ladón custodiaba el jardín de las espérides el dragón al que mata San Jorge es la imposición de la ortodoxia sobre la derodoxia custodia un tesoro en una cueva ese tesoro no es un tesoro físico sino es un tesoro de conocimiento esa sabiduría serpentaria va a ser la que a lo largo del tiempo van a ir custodiando determinados guardianes del secreto van a ir grabando en piedras en petrogifos en determinadas construcciones pétreas llegará al medievo mucho tiempo después y eso se va a dispensar de un modo secreto y los que ostentan ese secreto se reconocen a sí mismos mediante símbolos precisamente porque desde muy antiguo digamos han bordeado siempre la heterodoxia y han estado ocultos han estado digamos que al margen del poder establecido algunos de esos símbolos los puedes percibir en el camino de Santiago la pata de oca es uno de ellos la espiral la espiral es otro es un poco la historia luego volveremos nuevamente a ese pasado remoto que nos va a llevar directamente a Atlántida Mariano vamos a conocer también esas claves a grandes rasgos que hay en la catedral de Santiago como un poderoso imán como un monumento erigido sobre un lugar de poder pero yo tengo que preguntarte en este momento del programa ¿quién fue peristiliano? porque hay corrientes de investigación que apuntan a que quien está enterrado en Compostela en la catedral sea pues ese obispo hereje llamado peristiliano bueno peristiliano era un personaje que nació en el siglo vivió en el siglo IV en 340 después de Cristo en el seno de una familia acomodada y tuvo la posibilidad de viajar al extranjero a hacer el Erasmus de entonces pero se detuvo y se y se entretuvo en Burdeos con un maestro gnóstico del Fidius después tuvo también coqueteó con la sabiduría de una determinada sacerdotisa que era Agape la iglesia de los Agapetos tampoco fue santo de la devoción de la iglesia convencional y tuvo después a otro maestro instructor un maestro gnóstico y ya estamos otra vez en Egipto Marco de Memphis con las ideas gnósticas que proponían la búsqueda de la sofía de la sabiduría del Tao llámale como quieras en el interior sin necesidad de intermediario con sotana o sin sotana él hace una mezcla de eso con el catolicismo y le queda una bonita mezcla que preocupa poderosamente a la iglesia y no le tardan en salir enemigos el culto al sol exactamente a la piedra al agua con todo y a pesar de eso la gente el pueblo le quiere y le aúpa hasta el sillón de obispo de Ávila pero le salen enemigos Itacio e Idacio que son dos pregostes de la Lusitania son enemigos encarnizados de él y le atacarán y le atacarán hasta que finalmente consiguen perderle se le juzga en Tréveris y naturalmente se le corta la cabeza porque ya lo repito por tercera vez nadie es nadie en esta trama si no te cortan la cabeza y dos de sus discípulos se traen los restos exactamente por la misma vía justamente hasta dónde algunos dirán algunos dirán que hasta Estorga otros dirán que hasta Santiago y en cualquiera de los casos este Pristiriano es otro personaje a tener en cuenta en esta verdadera trama que es un novelón esto es es una historia ciertamente interminable nunca mejor dicho si hay como decía antes historiadores que afirman sin pudor sin pudor quien está enterrado es Pristiriano es Pristiriano y además con un final muy parecido como el de Santiago si efectivamente efectivamente lo cierto es que Pristiriano murió pero no así sus ideas y lo que él sembró la semilla de su manera de interpretar el cristianismo había prendido sólidamente entre la gente y bueno pues posteriormente esa idea perduró hay opiniones de bueno desde que comenzamos el programa los tengo un poquito hoy olvidados a los amigos en Facebook ahora recordaremos las vías de contacto pero por ejemplo desde Sevilla Nieves de la Fuente escribe el tarot es en sí mismo un camino maravilloso de recorrer Marítima Gómez también desde Sevilla escribe yo creo que el juego de la Oca está relacionado con el camino de Santiago y me recuerda mucho al disco de Festos ahora hablaremos también del camino de Santiago el juego de la Oca por ejemplo Úrsula Sandoval desde Perú escribe en algunas culturas antiguas del Perú los dioses vinieron del mar esto es verdad me estaba acordando del inca del pre-inca Nualam que vino del mar y prometió que regresaría como otros en culturas andinas también ella misma escribe cuando hay serpientes se dice que hay oro la leyenda del dorado habla también de esos serpientes y oro sí oro alquímico no necesariamente oro físico convencional o también pero la búsqueda del alquimista que llamaba camino de Santiago precisamente y vía láctea a su búsqueda de la piedra filosofal no es solamente la obtención del oro sino que la gracia del asunto es convertirlo impuro en puro siendo el ejemplo de la pureza el oro pero al mismo tiempo que tenía el laboratorio donde hacía eso tenía el oratorio donde se producía la transformación interna del sujeto la gracia de todo esto compañero Luis Mariano es que los compañeros valga la redundancia constructores lo que hacían al trabajar la piedra era transformarla transformar la materia dominarla por eso pero sabían exactamente dónde emplazar sus lugares de poder sentían el poder telúrico y allí es donde colocaban el monumento megalítico posteriormente la ermita más tarde la iglesia y seguramente después la catedral porque trabajando la piedra se trabajaban a sí mismos porque la consecución de la piedra cúbica tan del agrado del masón no es sino la transformación del propio individuo mientras la trabaja trabajar la materia supone al mismo tiempo trabajar al espíritu del sujeto esta es la clave del asunto en el horno alquímico del alma exactamente es decir todo lo que construyas fuera de ti es polvo arrastrado por el viento decía San Bernardo de Calaraval los monumentos son simplemente llamadas de atención para algo mucho más profundo ese es el secreto del camino le hemos preguntado Mariano a dos buenos amigos quién está enterrado en Compostela vamos a escuchar al periodista escritor, abogado e investigador Jesús Callejo Jesús quién está enterrado en Compostela no lo sabe nadie así que la pregunta creo que va a estar sin contestar durante muchísimo tiempo como siempre pues el que tiene fe el que es católico pues dirá que es Santiago Apóstol a pesar ya digo que no hay ninguna evidencia histórica que así lo demuestre el que es más heterodoso pues te dirá que es presceliano y el que es más estético te dirá que no está ni uno ni otro porque tantas bazas a favor tiene uno como el otro de que estén o no estén allí enterrados los dos es verdad que tienen un peregrinaje post-morte muy parecido en el caso de presceliano cuando muere decapitado en el siglo IV en Tréveris en Alemania pues sus discípulos al final parece que le llevan a su tierra natal y además le llevan descabezado como también pasó con Santiago Apóstol eso no indica nada porque también hay otras posibles ubicaciones para prescelianos dicen que le enterraron cerca de Astorga otros dicen que Santalela y Bóveda el lugo da igual lo importante es que el lugar aún hoy sigue destilando ese magnetismo y con independencia de quien esté enterrado allí aquí sí que lo importante es la fe pero la fe que está por encima de cualquier creencia o de cualquier religión es saber que estás en un lugar mágico y que si durante más de 800 años eso ha sido un lugar de ruta obligada esa universidad de la vida como decía un buen amigo mío llamado Luis Mariano hacía esas trochas esos caminos esos montes para llegar a ese sitio qué más da el que esté enterrado allí lo importante es que esa catedral es fastuosa y que ese lugar se recarga uno energéticamente porque se hacen las dos cosas por un lado tú te recargas por lo que representa y simboliza pero tú a su vez estás depositando esa energía esa espiritualidad atesorada a lo largo de tantos años también le hemos preguntado a otro sabio y erudito quien está enterrado con Postela el profesor y catedrático emérito don Antonio Piñero lo escuchamos lo que sí estamos bastante seguro que el que no está enterrado es Santiago el Mayor porque de este se habla hay cinco Santiago en el Nuevo Testamento y Santiago el Mayor hermano de Juan fue asesinado en torno al año 41 por el rey Herodes Agripa I o sea que es prácticamente imposible que desde el 30 en la muerte de Jesús cuando estaban esperando su venida cuando la iglesia de Jerusalén solo predicaba a sus colegas judíos este personaje se trasladara a Hispania predicara en Hispania y luego fuera enterrado en Santiago de Compostela improbable es inverosímil también pero vamos que fuera allí y luego volviera para ser decapitado a Jerusalén es absolutamente inverosímil que luego su cuerpo fuera trasladado a Santiago o sea que en conjunto es imposible entonces se ha propuesto la posibilidad de que sea Prisciliano ¿por qué? porque es el personaje del siglo IV realmente un santo español que santo un personaje santo sin duda alguna que pertenece a un movimiento de renovación de la iglesia que tiene una teología que es auténticamente cristiana que intenta acercarse a Cristo que realmente lucha contra una serie de obispos dos en concreto de Ávila y que a él le parecen que son obispos que no representan bien a la iglesia que va a defenderse honestamente ante el emperador en Tría en Treveris y que realmente muere allí yo creo que es posible que sus discípulos lo mismo que los de Juan Bautista trasladaron su cuerpo a Hispania y que tarde o temprano llegara al campus estela al campo de la estrella compostela ahora afirmarlo con seguridad no lo sabemos interesante también la opinión de don Antonio Piñero el origen de la palabra compostela el campo de la estrella pero también he leído otras posibles interpretaciones y con esto nos vamos ya a hacer la segunda pausa Mariano que viene de la palabra compostum tierra de estelas funerarias o compost alquímico o compost alquímico la verdad es que podemos encontrar muchas posibilidades lo sospechoso en cualquiera de los casos es la aparición siempre de algún signo estelar para un lugar de poder como son las luces entonces no sabemos si es un es un adorno para la leyenda o es una realidad pero y si fuera una realidad que pasaría cuáles eran que naturaleza tenían aquellas luces que alertaron al bueno de Pelagio si es que todo esto es cierto en cualquiera de los casos es seductor porque hay muchos lugares de poder donde alrededor de él o de ese lugar revolotean enigmáticos food fighters vamos a despedir la segunda parte tengo aquí conmigo que Mariano ya lo ha bautizado una buena amiga del programa me regaló por motivo de mi cumpleaños a Priscilianín bueno tiene hasta el detalle de la vieira el colgante el sombrero la mochila con su vieira pues aquí está Priscilianín les presento al peregrino que tenemos hoy en el programa ¿estás a gusto Mariano? mucho y además fíjate hay algo en el personaje en Priscilianín esa ingenuidad que es la que aunque no la lleves el camino te la pinta en la cara hacemos nuestra segunda pausa volvemos enseguida con Priscilianín Priscilianín en Priscilianín a Priscilianín en Priscilianín a Priscilianín y en la parte Comenzamos la tercera parte del programa. Y vamos a recordarles una importante cita que tenemos mañana viernes 11 de julio a las 7 de la tarde en la librería Luces de Málaga Capital. Una excusa perfecta para juntarnos un montón de buenos amigos y acompañar al historiador y escritor Mariano Fernández Urresti que nos acompaña hoy. Vamos a hablar de la tumba de Verne, de la editorial Suma de Letras. Y yo le pregunto en este momento a Mariano, Mariano, del camino de Santiago a Julio Verne, ¿se podría establecer alguna conexión? Ya lo creo. Habría que hacerlo a través de la novela El Testamento de un excéntrico, cuyo desarrollo, cuya trama, gira en torno a la herencia que deja a un enigmático millonario, un excéntrico millonario, que decide donar toda su fortuna a aquel que de seis habitantes de la ciudad de Chicago elegidos al azar, ganen una partida del juego de la OCA verdaderamente peculiar. Es una suerte de juego de rol porque el juego de la OCA se diseña a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Cada uno de los estados es una casilla, siendo la casilla de Ginois la casilla de la OCA. ¿Por qué? Porque hay una leyenda que dice que el juego de la OCA lo pergeñó, lo ideó un guerrero griego aburrido durante el asedio a la ciudad de Troya. Que los asedios es lo que tiene, que cuando la gente no se te rime, uno se aburre. Y entonces ideó Palámedes, que tiene algo de palmípedo y de OCA, y que además, dice la leyenda, era nieto de Poseidón, ideó el juego de la OCA. Bien, Ilion era Troya, y Ginois, Ilion, Ouah, y Linois, como se diría en francés, porque Ouah es OCA en francés, es la suma de Ilion y de Ouah, y Ginois, y Linois. No, Julio Verne nunca daba una puntada sin hilo, por eso elige Ilion y Ginois como la casilla de la OCA. De igual modo que la casilla más occidental, la que mira a la menti del Pacífico, es California, y sería la de 58. 5 y 8, 13, la casilla de la muerte o el tarot, ¿no? del tarot. Por tanto, sí hay una relación, y es esa. Entre otras muchas que mañana podemos revelar, porque si hemos dicho antes que el camino es una enseñanza para bien morir y renacer, el subtítulo de mi novela y el epitafio de la propia tumba de Verne nos lo dice bien claramente, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Mañana te escucharemos, a partir de las 7 de la tarde, en la librería Luces en Mala Capital, hablar de Julio Verne, este apasionante personaje. Porque me has leído la mente, quien cae en la casilla 58 del juego de la OCA, ¿qué pasa? Tiene que repetir. Sí, yo creo que todas estas enseñanzas que hemos antes diseñado con trazo grueso, llegaron a Occidente y se camuflaron por vía diplomática de muchas maneras. En símbolos, en medidas, en enseñanzas, pero también en juegos, también en notas musicales, hasta el más insensible percibe que en el canto gregoriano ocurre algo. En cuentos. En cuentos. Y como digo, también en juegos. Y el de la OCA es uno de ellos. Y en el caso del Camino de Santiago es Palmario, nunca mejor dicho. El juego de la OCA, que se juega en espiral, como la Vía Láctea, y quien cae en la casilla 58 cae en la Catedral de Compostela. Claro, porque si tú enderezas esa espiral y la superpones sobre el Camino Francés, aún a pesar del paso del tiempo, a pesar de los cambios de la toponimia, te sorprende el hecho de que nos encontremos con dos puentes en Aragón, en Navarra, Puente de la Reina, Puente de la Reina. Todavía quedan muchas Ocas, Anclares de Oca, Vía Franca de Montes de Oca, el Ganso. Y correspondería la casilla de la muerte a la casilla 58, es decir, en este caso, a la tumba presunta, tumba de Santiago. Pero claro, ¿cuál es el secreto, la enseñanza que te dispensa el juego de la OCA? Si uno cae en la casilla de la muerte, lo que tiene que hacer es regresar. Y por tanto, todos aquellos que finalizan el Camino de Santiago, en Santiago de Compostela, no habrían entendido nada de qué va esto, porque la idea es seguir, proseguir, como en el juego de la OCA. ¿Y a dónde conduce el juego de la OCA? ¿A dónde llevaría al peregrino? Al Edén, de la última casilla donde está la OCA. ¿Y qué ocurría en Edén? Que el hombre era inmortal, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Casilla número 63. Eso es. ¿6 y 3? 9. ¿Y las casillas? Sí, porque es que todo esto tiene un sentido, aunque parezca que no lo tiene. Lo tiene. La disposición de las Ocas tampoco es casual, están de 5 y 5 y de 4 en 4, 9. De igual manera que hay unos dados, la piedra cúbica, que bien trabajada te puede llevar hacia adelante, y no trabajada te puede llevar hacia atrás. ¿Toda la Catedral de Compostela está construida en base al... 9. Desde los ángulos que forman las piernas de Jesús que hay allí, a 50.000 cosas más que se pueden leer en el Pórtico de la Gloria, todo es un 9. Hay muchas preguntas por hacerte, algunos e-mails y mensajes de nuestra gente, de nuestra familia en Facebook. Pero a mí me gustaría dar paso ahora a una encuesta que ha realizado magníficamente nuestra compañera, la reportera y periodista Diana Calvo. Ella ha salido a la calle y ha hecho dos preguntas. ¿Sabe lo que es el Camino de Santiago? ¿Y quién cree que está enterrado en la Catedral Compostelana? Vamos a escuchar la encuesta de Diana Calvo. El Camino de Santiago, esa ruta que muchos peregrinos procedentes de muchas partes del mundo vienen a recorrer hasta llegar a Santiago de Compostela, y finalmente venerar las supuestas reliquias del Santo Apóstol. ¿O no? El Camino de Santiago para mí es que hay en Galicia, ahora si no hay otro, si hay otro no lo sé yo. Yo estuve cinco días andando por el Camino de Santiago, y hay muchos caminos, según yo tengo entendido muchos caminos, porque unos portugueses también nos juntaron con nosotros, también hicieron el camino. Pues es un camino que va desde Roncesvalles en España hasta Santiago de Compostela. Yo me sorprendí porque no conocía eso, y digo, bueno, el Camino de Santiago para uno, pero hay muchos por lo que se ve. Ese camino que fue un santo, el San Santiago precisamente, que hizo un recorrido desde una tierra muy lejana hacia Galicia, que allí fue el punto, yo precisamente he estado allí en la cátedra que hay. Sé que hay gente que lo hace como para ponerse a prueba, superarse, conseguir su mérito y demás cosas, no sé. Pues es un camino de peregrinación que se remonta a la Edad Media. Andábamos a unos 20 kilómetros de una, digamos, de residencia, ¿cómo se llama? Esto, en Berguet, más en Berguet. Y es el camino que hacían los peregrinos a la tumba del apóstol Santiago. Pero exactamente no sé el origen del Camino de Santiago. En que hay varios caminos que van en peregrinaje a Santiago de Compostela. A Santiago de Compostela estuvimos allí besando, bueno, y luego hicimos el regreso ya en coche. Hay varios caminos, el más importante es el que viene de Rosem Valle, por lo menos el más histórico, también hay otro que es la Ruta de la Plata, Rosem por Córdoba, que va por Extremadura, y esa es la finalidad de llegar y rezar al santo. Yo he hecho parte por conocerlo, pero el camino entero que hay que hacer, unos determinados kilómetros, no llegué a hacerlo. Yo no lo creo, no lo creo. Yo pienso que sí, nosotros hemos estado, ya te digo, hemos estado adentro, viendo todo lo que es la catedral y eso, y yo pienso que están allí, ¿no? Pues eso ya es más discutible, no sabría decirlo, no lo sé. Soy cristiano, pero vamos a ver, habrá algo, habrá un Dios, lo que quiera que sea, pero hay veces que son de las cosas tan injustas que no creo uno que haya algo de eso. Pues yo no lo sé, si es historia o leyenda. Alguien que tenga fe, o algún historiador, pero es muy difícil, es como si están todavía los huesos de Cervantes en la parroquia de Madrid, no, no se sabe. Ni idea de eso, no tengo ni idea. Todo eso es que en esos tiempos pasados la gente se lo ha inventado, que haya todas esas cosas. Yo creo en algo, pero no creo en eso. Estas cosas creo que el 50% es histórico, el 50% es leyenda, pero no hay que darle mayor importancia a eso, sino en la fe que tienen los peregrinos en que esté allí la reliquia del apóstol. Si la gente cree que está allí, pues muy bien, no sé ni qué reliquia son esas. Muchísimas gracias a Diana y a todos los amigos que han contestado amablemente estas preguntas para el programa de hoy. ¿Alguna reflexión de lo escuchado? Fíjate que nadie ha mencionado llegar ultra ya, más allá. Más allá. Y sin embargo, los antiguos peregrinos, los antiguos compañeros, constructores, lo hacían. La prueba, una de ellas, hay más, la encuentras en Santa María de Noya. Efectivamente. Y así casi cerramos el círculo, la espiral, donde según la leyenda, llegó Noela, nieta de Noé, y fundó Noya, la ciudad. Y no es la única. Tenemos Noja en Cantabria. El padre Mariana menciona que también Noega, en Gijón, fue fundada por descendientes de Noé. Bien, en Noya hay una colección de losas sepulcrales que parece ser jamás sirvieron para cubrir tumba alguna y que están repletas de símbolos y que la historiografía oficial dice que son símbolos gremiales y la historiografía heterodoxa propone una interpretación diferente, que eran símbolos de los compañeros constructores que simbólicamente representaban allí su muerte y su resurrección, su cambio de identidad. Sea o no sea una u otra la interpretación la correcta, lo cierto es que la gente iba hasta allí. Y por tanto, además, el ritual típico es que en Cisterra hay que quemar los restos de lo que fuiste en tu camino anterior, las ropas, etc. Incluso desproverte de todo, lanzar, si es preciso, almar las botas, lo que fuere, para no vivir una segunda muerte. Mariano, Noia, ciudad fundada por la nieta de Noé. Y es que, si uno sigue indagando, el camino de Santiago nos lleva también a hacer esa introspección en ese érase una vez para hablar de un mito que fue seguro realidad, como el diluvio universal y los diferentes Noés de esa antigüedad. Sí, la verdad es que los puedes encontrar prácticamente donde mires. Encuentras ahí, en el Bajabaguita, por ejemplo, en el Bajabarata, está la conversación de Krishna con Arjuna, donde le anticipa la posibilidad de que, bueno, la posibilidad no, la certeza de que se va a producir una enorme catástrofe y le alerta de ello para que haga todo lo necesario para, como Noé, el Noé bíblico quiero decir, pues hacerse con animales de cada especie, etc. Los sumerios tienen a Ziusudra, en la epopeya de Gilgamesh se menciona a Usnapishtin, tenemos también en la tradición griega, nos encontramos con Deucalion y su esposa Pirra, que son el equivalente de Noé, Belhémir, por ejemplo, en el mundo nórdico, en todos los sitios se menciona a un superviviente, a un justo. Claro, probablemente, de igual modo que se dice que Noé tenía una gran cantidad de años, en el momento en que esto se produce, debemos presumir, tal vez, que no hablemos de un individuo ni de una familia, sino de un grupo humano, y que esos son los supervivientes de esa cultura pretérita, antigua, herrumbrosa, de ese tiempo perdido, del Tep Ceti, del Érase una vez, del tiempo de la Edad de Oro, de las Atlántidas, porque, por ejemplo, Ortega y Gasset hablaban de las Atlántidas como concepto global de civilizaciones que desaparecen, pues probablemente podríamos estar hablando de eso, y la leyenda dice que arriban a determinados lugares descendientes de Noé, uno de ellos Noya, otro en Gijón, esa es la historia. Llegados a este punto, y lógicamente la Catedral de Compostera se merecería solo a un programa, monográfico, hay una parte de la Catedral que es la fachada oeste, el Pórtico de la Gloria, realizada por un personaje misterioso, el maestro Mateo, pero no me resisto a preguntarte, y lo hemos hablado en varias ocasiones, Mariano, sobre tu interpretación donde descansa ese pilar central, ese personaje barbado sujetando a dos fieras, bueno, según la fundación que ha trabajado sobre el Pórtico de la Gloria en estos últimos años, la fundación Barrés, creo que se llama Barrés, si no me falla la memoria, como otros investigadores argumentan que podría tratarse de nada más y nada menos que la epopeya de Gilgamesh, Sansón, Hércules, personajes prebíblicos. Sí, también hay quien dice que sería Noé, la cabeza de Noé, en cualquiera de los casos, se olfatea un aroma ciertamente curioso y sospechoso, que nos invitaría a reflexionar nuevamente sobre lo que acabamos de decir, ¿no? El Pórtico de la Gloria es realmente un libro, un libro espléndido, lleno de cosas enigmáticas, singulares, donde para empezar nos encontramos un gigantesco Santiago, más que Cristo, con ese báculo que como el mayal de los faraones simbolizaba la antena que unía el arriba con el abajo, ¿no? Es un lugar, un sitio con sus ancianos, de alquimistas, etcétera, ¿no? Que merecería en efecto un análisis muy detenido, pero quien fuera el maestro Mateo o quien se ocultara bajo ese pseudónimo o nombre artístico era un iniciado, tanto que la sabiduría la deja oculta, está detrás, eso dice la leyenda, para adquirir esa sabiduría hay que ir a la parte oculta del Pórtico, que es donde está el Santo dos Croques y darse cabezazos. Efectivamente. No está a la vista, está oculto. Está oculto. Déjame, Mariano, porque me acaban de hacer un regalo en descanso ahora del programa. Se encuentra en el estudio una buena amiga, Ana Lalledes, es la responsable de varios grupos de Facebook, por ejemplo, el grupo Dime que Lees, apoya muchísimo a los autores, siempre está dando promoción a muchos de ellos y me ha traído este regalito por mi cumpleaños. Es un trabajo hecho a mano, me hace cuadernos de viaje, cuadernos de campo y en esta ocasión el motivo ha sido la vieira. ¡Qué curioso! La vieira que es el símbolo del peregrino y caray, es un símbolo de mar. Hay una leyenda que dice que en el momento en el que... siempre hay una leyenda para lo que quieras. Hay una que dice que en el momento en que arriba la barca mágica de Santiago, que trae el cuerpo de Santiago, se estaba celebrando una boda y en el transcurso de la boda un torneo y durante el torneo un caballero cae al mar, le dan por muerto, pero este aquí que reaparece vivo, pero cubierto de conchas de mar. Esa es una de las interpretaciones. Otra, probablemente más atinada, hace referencia al principio femenino, a la feminidad de la diosa ancestral, porque hay algo de femenino en la vieira, en la concha, hasta el extremo de que también Botticelli representa sobre la concha, a la menús. Y bueno, pues esa sería un poco la historia. También los cartaginenses y los romanos la utilizaban en sus ropajes para protección, los protegían, el símbolo protector. Por cierto, he leído, no sé si es cierto o no, pero lo he leído ayer, curiosamente, cuando venía de viaje, que en el cementerio aquí en Málaga, cementerio de los ingleses puede ser, hay unas tumbas muy curiosas, repletas. ¿De conchas de vieiras? Efectivamente. Muchas gracias, Ana, por este regalo que está aquí con nosotros esta amiga. Mariano, me vas a permitir un par de minutos, porque quiero hacer un agradecimiento público. Seguro que tú has sentido muchas veces lo mismo a los amigos del camino, que año tras año te ayudan, están ahí, sientes el calor y la hospitalidad. Amigos, por ejemplo, perdoname la extensión, pero yo voy a mencionar, por lo menos a todos los amigos que he ido conociendo durante años del camino, a María Eugenia del albergue Zaldico de Zubiri, en Pamplona, muy cerca de Pamplona, a los amigos del albergue parroquial de Santiago, en Logroño, a los amigos del albergue Cuatro Cantones de Belorado, a mi amiga Ana María, del albergue San Rafael de Ajés, a los amigos del albergue El Puntido, de Hontanas, a mi amigo Eduardo, del albergue en el Camino, de Boadilla del Camino, ahí muy cerquita nos vimos nosotros en Fromista, a Tina y el sacerdote del albergue parroquial de Bercianos del Real Camino, otro albergue muy especial, a mi amiga Laura, del albergue municipal de Mansilla de las Mulas, en León, a mis amigos Begoña y Pedro, del precioso albergue San Miguel, en Hospital de Órbigo. A mi querida amiga Isabel, del también precioso albergue El Pilar, en Rabanal del Camino, a mi amigo Alfredo, del albergue Santa Marina de Molina Seca, con una particular historia, hoy te preguntaba por él, pero al final se me fue el Santo Ancielo y no hablamos de una postal que recibe supuestamente del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, Alfredo, el hospitalero del albergue Santa Marina de Molina Seca. A mi amigo José, del tranquilo y precioso albergue de La Piedra, en Sarria. A mi buena amiga Belén, siempre amable y hospitalaria, del también precioso y tranquilo albergue Porto Santiago de Portomarín. A mi amigo Jorge, de la pulpería Ezequiel, en Melide. Yo creo que el mejor pulpo se come en Ezequiel, en Melide. A mi amigo El Boni, del albergue de Boni en Salceda. A mi amigo José Luis, del restaurante Casa Manolo, en Santiago de Compostela. A la madre superiora y hermanas de la Catedral de Santiago y al que fuera su deán, José María Díaz. A los amigos del albergue Orruero, de Vilaserío. Al amigo Guzmán, del albergue Acasa La Fonte, de C. A las amigas del albergue municipal de Fisterra. A mi amigo El Farero, del impresionante Faro de Finisterre. Increíble lugar. Tuve una visita muy especial allí con el amigo El Farero. Y a todos los hermanos del camino, peregrinos y sacerdotes que he ido conociendo en todos mis caminos. Y a mi amigo Antonio, el druida sabio y alquimista que está muy cerquita de Sarria. Supongo que tú también te vas a acordar de muchos amigos, ¿verdad? Y hermanos del camino. Sí. Pero a mi lo que me sorprende, siendo es cierto lo que tú dices, que haces muchas amistades. A mi lo que me sorprende es por qué la gente, toda ella, todas esas que has citado tú, otros que conozco yo. Porque hay gente que hace del camino su vida. Sí. Que es lo que les atrapa, porque realmente hay algo magnético que los ancla a ese lugar. Y que hace que muchos hayan mudado por completo su vida para quedarse allí. Sí. Por eso te digo que el camino de Santiago es un sueño colectivo. Hay algo de atávico, de animal, muy profundo, que arrastra a la gente a hacerlo. A veces sin saber que lo están haciendo por eso. Pero lo están haciendo. Y a algunos les atrapa hasta el extremo. Yo he conocido gente que hacía el camino todo el rato. Es decir, iba y volvía. Iba y volvía. Había conseguido encontrar su vida y encontrarse en esa ruta. Yo vivo en Cantabria, vivo en Santillana del Mar y por allí pasa el camino de la costa. Y observas, ves a los peregrinos y da igual de dónde vengan y da igual por dónde vayan, porque todos tienen algo en común. No sabría decirte qué. Solo lo entiende el que lo haya hecho. A veces me paro o me paran. Nos entendemos como podemos si no hablamos la misma lengua. Pero me veo retratado en muchos. Y hay algo que atrapa en cualquiera de los itinerarios. Porque hay varios caminos que llevan allí. Aunque sea el más poderoso, teóricamente hablando, el francés. ¿Qué es lo que hace que haya gente que haya entregado su vida al camino? Esa es la pregunta del millón de lugares. Totalmente. Mariano, casi no tenemos tiempo. Muchas preguntas, muchos interrogantes. Seguiremos hablando del camino de Santiago. Me gustaría leer un correo que llega directamente desde La Palma, esta preciosa isla de las Canarias. Buenas noches, Luis Mariano. ¿Es necesario conocer los hitos de las religiones pericristianas en todo el noroeste de Hispania? Para poder entender la importancia del lugar de Compostela. El sincretismo ha sido constante desde el protocristianismo. Un saludo de Roberto. Pues no puedo mejorar lo que acaba de decir. Por lo tanto, lo mejor es guardar silencio. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Sí. Y ahora me estaba acordando de, por ejemplo, un hito. En el que todo el mundo para y lanza una piedra. Esa es la cruz de ferro. Pasando a Rabana del Camino, antes de llegar a Morina Seca, el caminante, el peregrino, deposita una piedra, su deseo, su reflexión, su oración. Y qué curioso que en ese hito, con la cruz, fuera, otrora, un hito pericristiano, un altar, una especie de templo dedicado al dios Mercurio, el dios de los caminantes, donde los caminantes depositaban también una piedra. Sí, sí, en el fondo ya te digo, todo está escrito y luego se reescribe. Todos construimos con ladrillos ajenos. Y hay alguien, hay gente ignota, que no sabemos ponerle cara ni nombre, y que sin embargo construyó un itinerario de una profunda sabiduría, que es el que todos ahora hacemos. Sabemos, aunque a veces no conseguamos nada más que atisbar entre la bruma de los siglos el significado real de todo aquello, pero que nos llama, que palpita en nuestro interior algo verdadero. Y que a todo el que haya hecho el camino, independientemente del motivo por el cual se haya visto arrastrado a esa aventura, le ha transformado. Y pocos conoceremos, Luis Mariano, que después de haberlo hecho no quieran hacerlo otra vez. Incluso aquellos que lo han pasado muy mal, porque también el dolor es una vía de conocimiento y de iniciación. Totalmente. Y duelen los pies o las piernas. Mucho. Mucho. Y se pasa muy mal, pero se va más allá del dolor y una vez superado ese extremo, como te digo, es la vía del faquir, la del dolor, también permite conocerse. Hemos presentado hoy, esta novedad editorial, Las claves perdidas del Camino de Santiago, una crónica de dioses atlantes y templarios, los libros del Olivo, es su editorial. Su autor, Mariano Fernández Urresti, indispensable para el peregrino que haya hecho o vaya a hacer el Camino de Santiago. Y mañana, les recuerdo una cinta importante, mañana viernes 11 de julio, a las 7 de la tarde, en la librería Luces, de Málaga Capital, Mariano Fernández Urresti estará presentando La tumba de Verne, hacia la inmortalidad y la eterna juventud de la editorial Suma de Letras. Será una excusa muy bonita para juntarnos un montón de buena gente. ¿Sabes, por cierto, de quién es el cumpleaños hoy? De Nikola Tesla. De Nikola Tesla. Pero no porque yo lo sepa, sino porque tú me lo has dicho. Nikola Tesla, fíjate lo que escribió, ¿no? Falleció hace 158 años, él nació el 10 de julio de 1856, él dejó escrito muchas cosas y dejó escrito esta, ¿no? Dejad que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno por su trabajo y sus logros. El presente es suyo, el futuro, que es para lo que trabajo, es mío. Mariano, Ultrella, peregrino. Bueno, pues Ultrella, espero que podamos compartir no solo en el camino y fuera de él, sino también aquí en esta televisión de Mijas, pues en otras oportunidades. Como he dicho antes, no debería de convertirse en un hecho aislado y casi romántico que una televisión local tenga programas de estas características, sino que debería de ser un ejemplo que cundiera y que se extendiera por la programación nacional también. Así que un verdadero y sincero y emotivo, pues, cariño, afectuoso saludo a la dirección de la televisión por mantener un programa como este. Y a ti por hacerlo, claro, porque obviamente es preciso un conductor que sepa sortear con soltura los baches del camino. Y tú lo haces muy bien. Y he dicho el camino con toda la intención. Muchísimas gracias, Mariano. Ha sido un auténtico privilegio, placer y honor tenerte una vez más en mis enifas favoritos para que nos ilustre sobre este y otros asuntos. Y como dice en el actual Egipto, inshallah, inshallah, ojalá, ¿no? La pregunta final sería, Mariano, si en efecto nos sucede aquello de las civilizaciones cíclicas, la pregunta con la que acabo el libro, ¿no? ¿Quién peregrinará por nosotros? Desde luego que sí. Muchas gracias, Mariano. Desde luego el camino de Santiago no deja indiferente a nadie. Estoy seguro que muchos de ustedes que están viendo este programa les habrá incitado, les habrá llamado, porque el camino llama, como llamó Mariano, como me llamó a mí y como llamó a otros muchos hermanos del camino. El camino te destroza, pero también te recompone. Y al final solo te hace una pregunta. Yo creo que la más importante de todas. ¿Quién eres? Esa es la pregunta que te hace el camino de Santiago. Ha sido un placer estar con todos vosotros, con todos ustedes, y nos vemos la semana que viene, donde vamos a tocar también un tema muy bonito. Vamos a hablar de lugares sagrados de Europa. Estará con nosotros el investigador, historiador y escritor, Bartolomé Bioque. Vendrá directamente de Barcelona. Será un placer tenerlo aquí en este programa. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enemas favoritos. Que sean felices. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.